Durante miles de años, la humanidad se ha preguntado, ¿qué es la felicidad? En pedidos ya encontramos la respuesta, hasta 50% off, para que vos mismo descubras la felicidad en forma de... Una pizza tan perfecta que te hace levitar, unas birritas que ponen alegre hasta el más amargo, un pote de helado para cucharear todo el finde, del 10 al 25 de marzo. La felicidad no tiene precio, pero sí descuentos. Junto con Chino Recova y Tony Pacheco, vamos a crear la hamburguesa del hincha. ¿Por cuál vas a alentar? Super Cheddar Lover, para los que siguen al cheddar a todas partes. Triple Onion Burger, con mucha cebolla, porque hay partidos bien picantes. BLTC, el equipo donde el bacon es titular indiscutido. Votá la que más te apasiona y participá por cupones para pedir en pedidos ya en McDonald's.